Hola y bienvenido al resumen semanal de asilo y reforma migratoria, donde comparto contigo cinco historias recientes de interés para los solicitantes de asilo y aquellos que quieren mantenerse al día sobre las noticias de inmigración. Esta semana estamos discutiendo Los grupos de defensa de los inmigrantes condenan a la administración de Biden por difundir videos de vuelos de deportación, alegando que retratan a los migrantes de manera negativa. A pesar de las advertencias, Texas instaló boyas anti-inmigrantes en el Río Grande, lo que podría violar tratados y regulaciones federales, llevando al Departamento de Justicia a tomar medidas legales. La Fiscal General de Nueva York ha decidido no defender al gobernador con respecto al trato de los solicitantes de asilo, destacando desacuerdos sobre la gestión de migrantes en la ciudad. 61 miembros del Congreso han instado a USIS a hacer más para abordar el enorme retraso en solicitudes de asilo, sugiriendo priorizar casos antiguos. Y abogados en Florida han presentado una solicitud de medida cautelar contra una ley estatal que criminaliza el transporte de inmigrantes indocumentados, argumentando que la ley federal prevalece sobre las regulaciones estatales. Yo soy Brian Manning y solía ser un oficial de asilo con el gobierno. Pero ahora, como abogado de asilo, ayudo a los inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Bueno, vamos a las noticias. Primero, los grupos de defensa de los inmigrantes expresan su preocupación por la decisión de la administración de Biden de difundir videos de familias siendo deportadas. Describen esto como un método para publicitar la devolución de individuos extranjeros. Una coalición de 11 grupos ha instado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos a detener la publicación de dichos videos, calificándolos de perturbadores y degradantes. Los clips no proporcionan ninguna información sobre las historias familiares y los muestran en un ambiente militarizado e intimidante, aparentemente retratándolos como amenazantes. Estos videos parecen diseñados para desalentar la migración y para responder a las críticas del lado republicano, mientras también proyectan una luz negativa sobre aquellos que buscan refugio en los Estados Unidos. Sin embargo, es cuestionable si este enfoque funcionará, ya que factores como la situación económica y política en los países de origen desempeñan un papel más importante en las decisiones de migración que las estrategias intimidantes en los Estados Unidos. Y a continuación, para la actualización número 2. A pesar de múltiples advertencias, los funcionarios de Texas procedieron con la colocación de boyas anti-inmigrantes en el Río Grande, que podrían estar en violación de un tratado entre los Estados Unidos y México, así como de las regulaciones federales. A pesar de que se les recordó con frecuencia sobre la necesidad de obtener autorizaciones federales, Texas continuó con la instalación de esta barrera. Esta decisión atrajo más atención después del trágico descubrimiento de dos migrantes que se ahogaron cerca de la obstrucción. La Comisión Internacional de Límites había recordado constantemente a Texas sobre los permisos federales obligatorios y las evaluaciones de llanuras aluviales. En respuesta a esto, el Departamento de Justicia ha decidido emprender acciones legales contra Texas para asegurar la remoción de estas barreras. Especialmente después de los ahogamientos, la decisión del gobernador Greg Abbott de mantener las boyas en su lugar ha enfrentado desaprobación global. Aunque Abbott se mantiene firme en su decisión, los registros muestran que las autoridades estatales estaban bien informadas, pero optaron por pasar por alto las condiciones de permiso requeridas. Bien, es hora de nuestra tercera actualización de inmigración. La Fiscal General de Nueva York ha optado por no defender al gobernador en una situación legal que gira en torno al cuidado de numerosos solicitantes de asilo. Esta decisión sugiere un desacuerdo sobre el enfoque de la ciudad ante el reciente aumento de migrantes que llegan a la ciudad. Esta postura diferente subraya las complejidades y los puntos de vista variados sobre cómo abordar el intrincado problema de la migración en el estado. Con los recursos llevados al límite y un flujo constante de migrantes desde el límite sur, la ciudad de Nueva York ha tomado medidas para transferir a muchos migrantes a las regiones norteñas del estado. Por cierto, si quieres mantenerte al día sobre las noticias de reforma de inmigración y asilo, asegúrate de presionar el botón de suscripción y el ícono de la campana para que no te pierdas el próximo video. Vale, siguiendo adelante, estamos listos para la actualización número 4. 61 miembros del Congreso han expresado preocupaciones a UCI sobre los significativos retrasos en las oficinas de asilo. Aproximadamente 800 mil casos, que representan a más de un millón de individuos, permanecen en el atraso afirmativo de asilo. Más de 180 mil casos han esperado decisiones durante más de cinco años, con algunos en el limbo desde 2015. En septiembre de 2021, el Congreso abordó este problema, pero el atraso ha casi duplicado desde entonces. Ahora, una carta de seguimiento al secretario del Departamento de Seguridad Nacional y al director de UCI recomienda la adopción de dos cambios clave, priorizar casos antiguos y establecer un límite de cinco años después del cual las solicitudes pasen al frente. Sin embargo, estas son meras sugerencias, lo que genera preocupación de que UCI pueda ignorarlas. La carta también solicita detalles sobre las operaciones de las oficinas de asilo. Muchos de estos solicitantes de asilo son sobrevivientes de tortura, que compartieron sus desgarradoras experiencias y el impacto negativo de los largos tiempos de espera. Sus historias fueron fundamentales en la creación de la carta. El resultado ahora depende de la respuesta de UCI. El impulso para estas investigaciones no ocurrió en aislamiento. Solicitantes de asilo, defensores y agencias han estado presionando al Congreso. Y finalmente, nuestra quinta actualización de inmigración para esta semana. Hay más litigios en Florida sobre la nueva y dura ley anti-inmigrante del Estado. Abogados que representan a migrantes han solicitado una medida cautelar preliminar contra una reciente ley estatal que criminaliza el transporte de individuos que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos. La moción, presentada en el sur de Florida, sostiene que la ley federal que rige el transporte de migrantes anula la ley estatal. Alegan que los tribunales han confirmado que solo el Congreso puede legislar en este dominio y, por lo tanto, la ley estatal debe ser detenida. Si se aprueba, la medida cautelar podría detener temporalmente la ley. La disposición en cuestión formaba parte de una legislación más amplia, conocida como SB 1718, que fue introducida esta primavera por el gobernador Ron DeSantis, apuntando a la inmigración ilegal. La ley también obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar el sistema E-Verify. El mes pasado, se presentó una demanda diferente, desafiando la constitucionalidad de la ley. Los abogados argumentan que la ley está causando daño significativo, separando familias y evitando que las personas realicen actividades diarias básicas. Y eso concluye las noticias de inmigración de esta semana. Si quieres ganar asilo en los Estados Unidos, entonces deberías llamar a mi oficina hoy. Ayudamos a personas en todo el país, así que no importa donde estés. Llámenos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Nuevamente, yo soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje de inmigración.